Hola, en un video previo a este, estuvimos charlando acerca de los potenciales electromagnéticos. Parece siempre una buena idea comenzar el año haciendo algunos cálculos, algunos cálculos para tratar de despejar nuestras perplejidades mediante la razón. En esta ocasión no quisiera hablar de cálculos, quiero hablar un poco de variedades, de cosas que ocurren cuando uno se pone a leer. Por ejemplo, encontré un libro, este, que se titula Homenaje a Marcel Proust, seguido de otros artículos de José Bianco. Como recordarán, José Bianco fue secretario de redacción de la revista Sur. Y al final de este, de este librito, en el, en este librito hay un artículo que se titula precisamente Sur, en la página 143, cuando lo estaba leyendo, algo vino a mi mente. Les voy a decir qué vino a mi mente y qué estaba leyendo precisamente. Dice José Bianco, en este artículo, que cuando se cambió de departamento, hubo de, pues, deshacerse de algunos de sus libros, porque en sus nuevas habitaciones, pues, no iban a caber. Pero decidió conservar dos colecciones, aunque fuesen muy grandes, las de dos revistas. Una de esas revistas, aquí nos dice, se llamaba La Biblioteca, de Paul Groszak, y otra era Sur, de donde él fue secretario de redacción. Y nos dice él que, aquí lo voy a decir, comprendí entonces que la frase aparece desde 1931. Este artículo es del 72, son 50 años de publicación. Adquiere un sentido temible cuando reparamos en la cantidad de volúmenes que implica. Bueno, hay una revista que yo he, bueno, hay varias revistas que he, que he frecuentado durante muchos años. Puedo citar aquí el Philosophy of Science, que ya tengo casi 20 años suscrito, ya ocupan mucho espacio, y espero no tener un día que deshacerme de ellas. Obviamente, un día me desharé de ellas, no yo, sino mis sucesores. También tengo otra, sobre ciencia ficción, que también tengo 20 años coleccionándola, desde el año 2000, y por supuesto, esas no las tengo desde el número uno, porque Philosophy of Science se publica hace más de 70 años, y la de ciencia ficción de Darko Subin, una revista que inició en Canadá, estudios en ciencia ficción, studies in science fiction, CF Studies, se titula la revista SF Studies. También la tengo apenas de hace 20 años, y ya tengo como 50 o 60 revistitas. Pero la que sí tengo desde el número uno es esta. Letras libres. En esta ocasión, cuando le estaba leyendo, y puedo ver aquí todos los volúmenes que tengo ahí, porque ya tengo alrededor de, bueno, aquí veo el número 277, este es el número 277, teniendo en cuenta que he perdido unas tres o cuatro, debo tener alrededor de 273 o 274 revistas. Entonces, pues, esta me pareció interesante, esta de este año, porque comienza, pues, con una efeméride, de 1922, el año que cambió la literatura. En ella, uno de los editores, me parece que es editor, Christopher Domínguez Michael, a ver, déjenme ver qué es Christopher Domínguez Michael en esta revista. Christopher Domínguez Michael es editor de esta revista. El editor de esta revista ha compilado un número, en donde nos recuerda algunos hechos que acontecieron hace 100 años. En otro libro previo, Domínguez Michael, en este, en el prólogo a esta colección de ensayos, casi la mayoría de los libros de Domínguez Michael son colecciones de sus ensayos publicados en revistas. Me parece que tiene un libro sobre historia de la literatura publicado por el Colegio de México, historia de la literatura mexicana, y algún otro, quizá, que son monografías temáticas antes que ensayos variopintos. Bueno, pues, en este libro, La sabiduría sin promesa, que es un libro de mil novecientos noventa y dos mil uno, es del dos mil uno, ya tiene veinte años, cumple veinte años, en el prólogo de este libro, nos va a decir, nos va a decir que el siglo es una manera de medir la historia que tiene orígenes recientes, se remonta a la creya entre los antiguos y modernos. Así nos lo dice, la exaltación del siglo como clave temporal de la historia es reciente. La querella francesa, mil seiscientos cincuenta y tres, mil setecientos catorce, al enfrentar a los partidarios de los gustos antiguos y modernos, introdujo en la estética el antiquísimo tema de las ciudades de la historia. Bien, él dice que el siglo, finalmente, con la obra de Voltaire, el siglo de Luis XIV, el siglo se vuelve ese baremo, esa forma de medir la historia, de hacernos, de compilar hechos. De compilar hechos humanos en un cierto lapso de tiempo y darles una cierta importancia debido a la trascendencia que podamos asignarles cuando los vemos en retrospectiva. Porque en prospectiva, pues es muy difícil decir cuál de los eventos que están ocurriendo ahora, pues será realmente perdurable o tendrá consecuencias de largo alcance. Porque recordemos, un evento es histórico cuando tiene consecuencias de largo alcance, sean estas positivas o negativas. Por eso, cuando alguien nos dice que está a punto de realizar un gran cambio de dimensiones históricas, pues debemos de tener cuidado, porque bien nos puede ir excelente o podemos estar a punto de entrar en una negra cueva de la que difícilmente podremos salir. Eso es lo que sucede cuando alguien pretende, de manera intencionada, hacer historia. Bien, entonces, en este artículo de Domínguez Michael, que es el tema que quiero tratar hoy, en esta revista de Domínguez Michael, lo primero que viene es precisamente La exaltación del siglo, que se publicó en 1922. Él, por supuesto, va a preferir hablarnos de las grandes obras del modernismo. Nos va a hablar de Joyce, de quien en este libro, este libro que les digo, en este libro, ya nos había dicho que no había podido escribir cinco palabras interesantes acerca de ese autor. Pero en esta revista, sí logra escribir un poco más de cinco palabras interesantes acerca de Joyce. De hecho, la introducción a este dossier, a esta compilación de breves artículos sobre lo que ocurrió en 1922 en la literatura, esta introducción es más bien una suerte de reseña breve acerca de dos libros que se llama Constelación de Genios, 1922, Modernismo, Año 1, de Kevin Jackson, y otro libro de Bill Goldstein, El mundo se rompió en dos, Virginia Woolf, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, E.M. Forster, y El año que cambió la literatura, de 2017, el otro libro anterior era de 2013. Es una breve reseña de dos libros de historia cultural en los que se ubica a estos autores. Aquí quiero mencionar que los autores mencionados, Virginia Woolf, T.S. Eliot, D.L. Lawrence, Forster, Joyce, y algún otro, son lo que Virginia Woolf llamó autores eduardianos en un famoso artículo que aquí cita Domínguez Michael y esto es interesante, esto es muy interesante, hay un artículo que escribió Virginia Woolf en un libro que publicó Hogarth Press. Hogarth Press era la empresa editora de libros que manejaba Virginia Woolf, ella y su marido. Pues bien, en Hogarth Press ella publicó un largo ensayo en uno de esos libros, aquí tengo el nombre, el libro se llamaba precisamente es famoso el título Mr. Bennett y Mr. Brown por The Hogarth Press, una primera serie de artículos acerca de literatura escritos por Virginia Woolf. En este artículo el que da nombre al libro Mr. Bennett y Mr. Brown Mr. Bennett y Mr. Brown en ese artículo Virginia Woolf nos va a hablar de algo muy interesante, de Mr. Bennett en primer lugar. ¿Quién es Mr. Bennett? Arnold Bennett, un crítico literario inglés. ¿Qué nos va a decir de Mr. Bennett? Ella está en contra de una afirmación que hace Bennett. Una afirmación gratuita en muchos aspectos como la hacen muchos pero que no deja de ser interesante como la hacen muchos críticos literarios afirmaciones gratuitas y sin ningún fundamento pero muy pegadoras y que sean pegadoras quiere decir que nos hacen pensar en algo que mueve nuestro cerebro sea para oponernos generalmente pensar es pensar en contra. Entonces en este artículo Mr. Bennett y la señora el señor Bennett y la señora Brown es Mr. Bennett y Mrs. Brown pero bueno vamos a traducirlo señor Bennett y la señora Brown en este artículo ella se opone a una afirmación de Bennett ¿Cuál es la afirmación de Bennett? Muy sencilla ni Elliot ni Joyce porque en 1922 aparecen y eso es lo que conmemora a Domínguez Michael aparecen dos obras señeras del modernismo el Ulises y la Tierra Valdía el Ulises de James Joyce irlandés la Tierra Valdía de Thomas Stearns Elliot americano nacido en San Luis, Missouri pero naturalizado ciudadano inglés sus obras fundamentales publicadas en ese año fueron Ulises todo el mundo lo conoce no sé si lo hayan leído pero lo conocen y la Tierra Valdía un un poema un poema muy interesante muy largo en donde vienen cuatro cuartetos y viene uno de ellos East Cocker muy muy famoso que voy a tratar de repetir en inglés porque bueno no sé cómo traducirlo y mi inglés es pésimo así es que quizá lo que escuchen sea un galimatías tratando de aprender a utilizar las palabras etcétera etcétera tarde o temprano bien esas son las dos obras señores del modernismo Ulises y la Tierra Valdía que es lo que dice Arnold Bennett respecto de estas obras dice que son fallidas y que están destinadas al olvido por el simple hecho de que no saben crear un carácter la trama el estilo la preciosez en la escritura todo eso es importante pero lo más importante de una obra literaria es la creación de carácteres de caracteres de un carácter humano que sea memorable eso es contra lo que va Virginia Woolf en este ensayo el señor Bennett y la señora Brown ¿qué es lo que nos va a decir Virginia Woolf? nos va a dar una caracterización de la época moderna y nos va a decir que precisamente aquí viéndose bueno muy superficialmente viéndose muy lucaxiana porque va a decirnos que precisamente alrededor de 1910 bueno va a decir lo siguiente nos va a decir que está hablando ante un público la señora Woolf y nos va a decir que ella va a hacer dos afirmaciones una de las cuales todo mundo aceptará y la otra pues puede estar abierta a debate la primera afirmación que va a hacer es pues todos somos jueces de carácter todos juzgamos el carácter de las personas con fines prácticos sea porque nos queremos casar con ellas porque queremos hacer un negocio por miles de cosas por fines prácticos pero en algún momento en algún momento diría Ortega y Gacita a los 40 años dejamos de ser jueces de carácter para enquilosarnos en un montón de prejuicios en algún momento dice Virginia Woolf dejamos de juzgar los carácteres de las personas el carácter de las personas dejamos de juzgarlo y esta es la diferencia con los escritores los escritores se mantienen atentos a los cambios en el carácter de las personas porque los cambios en el carácter de las personas implican nos dice Virginia Woolf cambios en las relaciones sociales económicas políticas de una sociedad que cambia el carácter implica que cambia la sociedad y ella nos dice una afirmación que es la afirmación que quizá no estemos de acuerdo que en 1910 el carácter cambió y lo dice en este ensayo el señor Bennett y la señora Brown que nos dice Domínguez Michael dice respecto a esta cita el carácter cambió en 1910 él dice así él lo dice así alrededor de diciembre de 1910 el carácter humano cambió y dice en la cita de Domínguez Michael es frecuente que esa cita de Woolf aparezca referida al artículo el señor Bennett y la señora Brown cuando está en carácter carácter en la ficción de acuerdo con la edición de Andrew Magnilly de Virginia Woolf ensayos 3 Nueva York y Londres hardware bla bla bien el caso es que si está allí si está en Mr. Bennett en el señor Bennett y la señora Brown si está en ese ensayo ahí está esa frase aquí la estoy viendo Mr. Bennett y Mr. Brown de Hogarth Sight de Hogarth Sight los ensayos Hogarth publicados en la editorial Hogarth de Virginia Woolf y su marido bueno entonces esto es lo que nos dice Domínguez Michael tengo la impresión que no se tomó la molestia de buscar el ensayo la señora Bennett y el señor Brown pues bien ¿cuál es el argumento de Virginia Woolf contra Arnold Bennett? muy sencillo el carácter hacia 1910 lo dice explícitamente fijemos ese año pudo ser antes pudo ser después estos cambios no son abruptos no son cambios discontinuos son cambios que ocurren lentamente por acumulación diría uno utilizando el principio del uniformitarismo de Jutton o de alguien similar el principio del uniformitarismo o el principio de uniformidad de la naturaleza los cambios se dan paulatina constante y continuamente no de manera abrupta como querría los teóricos de las discontinuidades históricas los teóricos de las catástrofes a una discontinuidad histórica bien le podemos denominar una catástrofe de un día a otro las cosas cambian ahora recuerdo que el más famoso de estos de estos grandes teóricos de las catástrofes Michel Foucault nos dirá en las palabras y las cosas que fue una catástrofe histórica una discontinuidad de nuestro conocimiento lo que hizo que Cuvier suplantara a Buffon bien eso no es el tema ahora pero más o menos es parecido a la idea de Wolf en 1910 el carácter humano cambió y ese carácter primero que nadie porque pues en las épocas estas de las que estamos hablando 1910 pues los sociólogos eran apenas unos bebés en la teoría o apenas estaban formando pero ya existía George Simmel o Max Weber bien pero lo importante aquí es lo que nos va a decir Virginia Woolf el carácter cambia las relaciones humanas cambian y esto queda de manifiesto en los libros que escriben los escritores porque son los escritores quienes van viendo cómo cambian esas relaciones humanas en 1910 cambiaron pero se manifiestan hasta 1922 en las obras fundamentales de Elliot y Joyce fundamentales para el modernismo y en la visión de Virginia Woolf fundamentales porque son de las primeras obras en las que se ve ese carácter nuevo fragmentado de las relaciones humanas relaciones humanas en flujo se habían venido destruyendo las relaciones humanas o más que destruyendo se habían venido transformando de ser relaciones muy estables a volverse relaciones inestables lo que dirá Virginia Woolf en flujo y estaremos sujetos a una experiencia fragmentaria ya no habrá bueno aquí ni modo de no citar a Lukács su teoría de la novela parece que Virginia Woolf lo haya leído ya en nuestra época moderna no hay grandes totalidades las totalidades de los idealistas alemanes se vuelven finalmente bueno una una ficción si no es que siempre lo fueron pero la cuestión estriba en que las relaciones humanas en la época moderna expresadas en obras como las de Joyce y la tierra baldía de de Elliot son ya muy fluidas muy fragmentarias contingentes etcétera 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 todo el tipo de adjetivos que le suelen colocar los teóricos de la modernidad y posteriormente los posmodernistas contingencia ironía solidaridad por utilizar aquel las palabras que acumuló Richard Rorty estamos en una época de relaciones en flujo nos dirá Bauman relaciones fluidas Virginia Woolf lo dijo mucho antes que Bauman y no escribo 20 libros al respecto y ahí lo que hace la sociología toma las intuiciones de algunos literatos y las vuelve 300 libros para poder mantenerse en el mercado bien eso es lo importante de 1922 dice Dominguez Michael aparecen esos dos libros señeros los poemas de Elliot en la tierra baldía y el Ulises de Joyce yo quisiera agregar que en 1922 se le concede el premio nobel a Niels Bohr porque nuestra visión del universo también cambió lo extraño siempre resulta extraño que haya coincidencias la nueva visión de la naturaleza de la mecánica cuántica que todos sabemos la mecánica cuántica hasta 1922 todavía es una mecánica en formación será hasta los artículos fundamentales de Heisenberg de 1925 que ya estará lista para salir al mundo y presumirse a sí misma la mecánica cuántica nos hace tener una visión del mundo contingente ya no determinista como la newtoniana sino pues probabilista ¿cómo se relaciona esto con la vida humana contingente irónica etcétera etcétera pues es difícil de decir pero muchos creen que encuentran similaridades lo único que se puede ver es que así como nuestra visión del universo se vuelve aleatoria nuestra vida también se vuelve fragmentaria y aleatoria y en esto puede no haber más que una coincidencia una feliz coincidencia no se vayan muy lejos apenas empieza 1922 2022 apenas empieza gracias